G-Wed nació en New London en la colonia británica de Connecticut, Estados Unidos, el 17 de junio de 1772. Estudió leyes y luego se unió a la Marina de Guerra de los Estados Unidos, donde capitaneó la nave Trumbullo, actuando como corsario. Abandonó la Marina de Guerra en 1801, tras una reforma militar, pero regresó durante la Guerra de 1812 contra Gran Bretaña, donde volvió a tener un rol de bucanero. Tiempo después el coronel Geot ofreció sus servicios al flamante Estado Independiente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a Cutual Argentina, que aceptó su oferta y autorizó sus actividades de corsario contra fuerzas españolas. Fue designado coronel en la Marina de Guerra Argentina, donde le dieron el comando de la fragata heroína en 1820 y con el ureano de Anzuategu al mando de las tropas embarcadas, inició un primer viaje marcado por la desgracia. Sufrió un motín, y la tripulación fue seriamente afectada por escorbuto. Por aquel entonces, Geot se convirtió en amante de la patriota chilena Javiera carrera. Después de tomar ilegalmente la fragata portuguesa Carlota, Geot embacó en la última etapa del viaje, ahora en rol de buque de Estado, es decir navío regular y no corsario, la heroína puso pro hacia Malvinas, donde cumplió su más famosa misión. Unos 80 miembros de su tripulación de 200 estaban gravemente enfermos o muertos para el momento en que arribó en octubre, a Puerto Soledad, capital de las Islas Malvinas. Allí encontró a unos 50 cazadores británicos y estadounidenses, con sus naves, cuya presencia no había sido autorizada por Buenos Aires. El 6 de noviembre de 1820 hizo un acto solemne la bandera celeste y blanca, reclamando formalmente los territorios como parte de la Argentina y advirtió a los navíos foqueros y pesqueros que sus actividades eran ilegales y que dañaban los recursos naturales locales. Debido a que estos intrusos eran en su mayoría provenientes de Estados Unidos y el Reino Unido, leyó una declaración bilingüe, en español e inglés, legalizada por el cónsul británico en Buenos Aires. Buenos Aires estaba interesado en la protección de la lucrativa industria de la pesca y el beneficio de la casa de focas en las aguas adyacentes a las islas. Sin embargo, en vista de su situación precaria, Jehue debió abandonar las tareas de patrullaje, por lo cual los foqueros intrusos terminaron haciendo caso omiso de sus advertencias. El 13 de enero de 1821 el jurisconsulto Miguel Mariano de Villegas, junto al doctor Pedro Alcántara de Sommellera, fue nombrado auditor de guerra del ejército y marina de Buenos Aires por lo cual produjo dictamenón el proceso por la sublevación de las fragatas corsarias argentinas heroína y carlota raíz de los motines producidos en agosto y octubre de 1820 durante el viaje a dichas islas. Continuó realizando meritorias campañas, tanto filibusteras como de estado. Cuando Jehue fue finalmente relevado Guillermo Mazón tomó el mando de la heroína y, aunque por pocos días, dirigió también en las islas, donde fue nombrado segundo comandante militar. Jehue posteriormente prestó sus servicios a la marina brasileña. Falleció en Río de Janeiro el 26 de julio de 1842. Gracias por ver el video.